¡Aplausos! Pueden terminar en gol. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Esta jugada tenía una pinta formidable desde el arranque. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. González. Toque devuelve la pelota. Lateral. Ojo con este pase y ahora se ha cruzado y el disparo no pasa. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí se viene, la va a tener. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido y el resultado no reflejaba lo que veíamos. Todos boquiabiertos, Mario, han sido mejores. Falta de concentración. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante sabrán aguantar los resultados. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. ¡Gol! ¡Gol! Transporta el balón. ¡Buel disparo! ¡Bam! Y sigue temblando el arco. Thompson. Ojo que en este pase Y ahora Esa fue buena Hay peligro en el pase Ojo Ahí está la ventaja Y llegó Gol Goloso para abrir la lata Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito hizo todo Y hasta lo definió Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Se quita el balón de encima Liberándose de presión González Ahí va Habilitado para definir Gol Todo momento es bueno Para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían Porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Gol Si puede ser Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Atento con el peligro En esta jugada Una pelota regalada Ahí está Ahí está Ahí está Lo puede poner adelante Gol Y en el fondo Termina la pelota Se aplica La presión alta Y tiene éxito